Hola, soy Suelan, estoy con Ruth. Bienvenidos a esta clase de yoga para el crossmed. Para contrarrestar el High Intensity del crossmed, vamos a hacer una sesión fluida y muy tranquila, trabajando principalmente en el equilibrio. Nos ponemos delante de la esterilla y empezamos con un saludo al sol. Dobla las rodillas en la postura de la silla Utkatasana, brazos delante, entrelaza las manos detrás de la espalda y estira las piernas, baja la cabeza. Manos al suelo, dos pasos atrás para el perro boca abajo. Nos vamos a la plancha, rodillas y pecho al suelo con una flexión controlada. Subimos a la cobra, pubis al suelo y perro boca abajo, nalgas arriba. Pie derecho entre las manos, pie izquierdo, baja la cabeza. Dobla las piernas para la postura de la silla. Entrelaza las manos detrás de la espalda, estira las piernas y flexiona, aleja las manos de la espalda. Manos al suelo, cambiamos pie izquierdo y pie derecho para perro boca abajo, nalgas arriba. Plancha, inhala. Rodillas y pecho al suelo. Inhala la cobra y perro boca abajo. Pie izquierdo, pie derecho. Baja la cabeza en Uttanasana. Dobla las dos piernas, postura de la silla Utkatasana. Estiramos piernas y relajamos. Empezamos con los equilibrios en las puntas de los dedos de los pies. Mira un punto fijo adelante, pies juntos. Inhala, levanta los talones y los brazos. Piernas activas. Exhala, baja talones y brazos poco a poco. Segunda, subimos, inhalando. Y exhala, baja. Y la última, sube. Y exhala, baja. Mantén la concentración y vamos al árbol. Pierna derecha se dobla y la colocas o al nivel de la pantorrilla o si puedes por dentro del muslo. Y manos delante del pecho. Mirada fija. Busca la estabilidad aquí. Estira los brazos poco a poco manteniendo la mirada fija. Y la mano derecha busca la rodilla derecha. Y si puedes, estiramos todo el costado y vamos hacia la rodilla. Calma, equilibrio y concentración. Subimos los dos brazos, juntamos manos. Baja las manos al pecho y salimos de la postura para cambiar de lado. Dobla la pierna izquierda. Colocas el pie en la pantorrilla o el interior del otro muslo. Junta las manos delante del pecho y busca la estabilidad. Mirada fija un punto delante. Sin tensión ni mental ni física. Sube los brazos. Estira estos brazos. Y lleva la mano izquierda en la rodilla izquierda. Y si puedes, estira el costado. Inclinándote hacia la izquierda. Vuelves a estirar los brazos arriba, palmas juntas. Baja las manos y salimos de la postura. Cierra los ojos un momento. Vuelves a disfrutar de la postura estable con los dos pies en el suelo. Abre los ojos y vamos al suelo. Nos sentamos. Doblamos las piernas. Llevamos las manos por debajo de las rodillas. Sube las piernas. Trabaja un poco el corre de manera bastante sencilla. E intenta estirar un poco las piernas. Un poquito más. Con o sin manos. Y dobla las piernas. Estira las piernas. Y las doblas. Última vez. Dobla y baja los pies al suelo. Abrimos las piernas. Abrimos las piernas. Trabajamos un poco caderas. Pies en flex, mirando hacia arriba. Inhala. Exhala, camina un poquito hacia adelante. Lo que puedas. Lo que tus caderas te dejan hacer y bajar. Inhala, alarga un poquito más. Exhala, baja. Así es. Quédate aquí. Puedes cerrar los ojos. Descansar. A cada inhalación alarga y a cada exhalación intentas bajar. Respirando tranquilamente. Una respiración más. Y subimos. Cerramos las piernas con la ayuda de las manos. Vamos a hacer como un rocking chair en la espalda para hacer un masaje. Tres veces. Masaje toda la espalda. Y si puedes, subimos en los pies y de pie. Respira un momento aquí. Respira un momento aquí. Alarga toda la espalda y todo el cuerpo. Y abrimos los ojos. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por practicar yoga con nosotros y con Metropolitana. Hasta pronto. Música 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 Música